Molina y Monzón, los 11 de Abel, Eduardo Balbo. Lozada, el arquero, el colo, Varinaga, Moreno, Meriano e Iba Cache. Ulises Sánchez. Estimado Jorge Baliño, cuando usted lo disponga. El pitazo del árbitro en marcha el espectáculo. La ha metido Paserini al fondo. Monzón, otra vez al área, quería Rolón, rebote para Marín, el amago. La deja para Reina, pasó muy bien Marín. Se mete a la área, tiró, notable Ingo Lotti, qué tapada del arquero. Otro rebote, va, hace todo el pirata. Viene Varinaga, se va con todo el rosarino contra la Kida. Ahí en el recorte, busca Varinaga otra vez. Hace la pausa. La mete para Ulises, otra vez Varinaga, habilitado. Varinaga tiró, cruzado Paserini, gol. ¡Gol! Parte también de lo que veníamos hablando. Cómo Ulises Sánchez queda solo con la trepada del colo Varinaga. Siempre recibe solo el habitualmente mediocampista abierto por la derecha. Puedo pilar la gente del pirata, ¿eh? Por supuesto. Ya veremos las redes. Hay balón parado. El rebate a las manos. De Lozada probaba Garrido. Está dice el juez. Sigue el rolón, otra vez con Reina. El amago del peruano, el rebate de Marín. Otro rebote más, otra vez Marín. Y rodilla en tierra, Ingo Lotti. El envío cerradito, otra vez en corto. Quiere meter la atención. Ya pasó por afuera Torren. Llegó al vacío Torren, que centro bárbaro. Metió. Monzón, está al... ¡Gol! La Quidaín. Está con nueve unidades en este momento. El ferroviario que quiere más. Va Molina. Espera a Monzón. Qué buen recorte le hace para él, ¿eh? Molina tira al centro atrás. Llega al vacío buscando. La Quidaín tiró al travesaño. Fíjense la Quidaín cómo viene. Sólo, qué mal parado que está Belgrano. Sólo los dos marcadores centrales. Totalmente corridos. No hay cobertura por parte del lateral por la derecha, que es Barinaga. Tampoco por los mediocampistas. La mete ahora Longo. Ulises Sánchez. Buena pelota pica, militando Paserini. Se va Paserini, se mete para el gol. Va el grandote. Qué buen amago. Buen recorte. Paserini. Tirol. Gol. Fuera de juego. Bueno, habrá que revisarla, ¿eh? Dio delay de bandera en línea. Paserini. Parece adelantado, ¿no? Parece adelantado, sí. Parece un acierto de Asensi. Exactamente. Fíjense la línea de corte de Pasto. Da la sensación que Paserini está adelantado, pero qué descompensado que había quedado ahí en ese sector. Miriano, Ibacache. Paserini otra vez, Ibacache habilitado. La hace para él, Ibacache coloca al centro del tiro. Está Ulises. Gol. Gol. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Al cabo de los primeros 45 minutos, en Santiago del Estero, central Córdoba 1. Gol del Láquida in Belgrano 2. Termina quedando parado. Bueno, de marca pura, queda solo Kedin Vázquez. Exactamente, claro. Es lo que estaba observando. Otro cambio más en el módulo táctico del Ferroviario. En marcha el complemento. Sí, sí. Ahí está marcado. 4-1, 4-1. Se va adelantando el Ferroviario. Zanabre a la derecha. Nuss, en el costado opuesto. Por adentro Garrido. Qué buena pelota metida. Lo tiene Molina, tiró, cruzado, palo y afuera. Se lo perdió Molina. Fíjense qué bien que la hace la personal Garrido. Junta a marcas, le pone un pase bárbaro, exquisito, a Molina. Otra vez Torren, balconeando el área del Ferroviario. Garrido, Láquida in, prepara, coloca al centro. Busca a Thiago Nuss. De cabeza. Gol. Gol. La chance para el Ferroviario. La pone Vázquez, Vázquez. Notable losada. Señoras y señores, se baja el telón aquí en Santiago del Estero. Acaban de igualar. 2-2. Central Córdoba y Belgrano. Vemos los goles. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.